El Tribunal Administrativo de Casanare escuchó a la comunidad y a la Autoridad Ambiental del Departamento y suspendió temporalmente la exploración y explotación de un proyecto petrolero en las afueras de Yopal. Con esta medida cautelar se busca proteger los depósitos subterráneos de donde se saca el agua que calma la sed de más de 150 mil habitantes. Caracol investiga. La piscicultura ha sido el sustento de Álvaro Malaver en los últimos años. Mientras realiza su faena diaria, habla de su preocupación por el agua en la zona rural de Yopal. Ir a hacer de nuestras vías de aquí unos dos, tres años. Miren Santa, el agua ya nos está acabando. Las llanuras del Casanare son ricas no solo en agua, también en petróleo. A los campesinos les preocupan las perforaciones profundas que realizan para explotar el crudo. Ustedes ven el cordón de monte. Gilberto Vargas, un curtido líder de la zona, explica qué pasó con los nacederos. Que en época de verano había agua. Hoy, que estamos iniciando el invierno, ya llevamos aproximadamente 20 días de invierno, no tenemos una gota de agua en el lecho de este hermoso caño. Gilberto asegura que la actividad petrolera amenaza los nacimientos de agua. El volumen de sísmica que han implementado desde la cordillera hasta el pie de monte, ese volumen de sísmica es el que nos ha afectado los acuíferos. Por eso, hacen una férrea oposición a las explotaciones, si no les demuestran, con hechos, que los campos petroleros no afectan los depósitos subterráneos de agua. Las multinacionales en este momento están acabando, ellos están viniendo a acabar con nuestra riqueza, ellos no les importa en este momento acabar con nuestra riqueza, porque ellos vienen, se llevan la riqueza y se van para otros países. Y por eso salen a las calles a defender el derecho al agua. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Pero no solo es preocupante el problema en la zona rural, si se tiene en cuenta que los habitantes de Yopal hoy toman agua del subsuelo de la ciudad, pues desde hace más de seis años no tienen acueducto. Como este, hay alrededor de 20 caños de agua cristalina aquí en las afueras de Yopal. La preocupación de los campesinos es que estos nacimientos de agua que alimentan los pozos profundos de donde toman agua alrededor de 145 mil personas puedan verse comprometidos por las exploraciones petroleras. Héctor Orlando Piragauta, exdirector de Corpo Orinoquía, entidad que cuida los recursos naturales, dice que el tema no es tan grave. La sísmica yo siempre he pensado que afecta en gran sentido en las partes altas, en las manas, en los ríos, en las habitaciones de los campesinos, porque un movimiento de eso, como la mana es como un porito que se le abre la tierra, la zona de recarga hídrica que tenemos nosotros, y entonces al moverse, pues cierra ese poro, aparecerá en otra parte, pero el campesino tiene la visión de que se le fue el agua. Abraham Salazar, experto hidrólogo, dice que los pozos profundos no se ven afectados por la sísmica, pero los acuíferos que se encuentran muy cerca a la superficie, sí. Porque la sísmica genera en el acuífero que es libre, sobre su superficie en el nivel freático, una onda de choque, una presión hidrostática que se puede redistribuir para los otros caños, es decir, el agua se puede ir de un caño para el otro. Pero no solo es la preocupación por los acuíferos. Ni el gobierno nacional, ni la empresa petrolera nos da una razón de peso y que nosotros podamos estar seguros de que ese líquido preciado no lo vamos a ver en el futuro contaminado. El gobernador dice que han alertado a las autoridades ambientales para buscar un punto de equilibrio entre la industria petrolera y el cuidado de los recursos naturales. Lo que se ha pedido es que estas explotaciones o exploraciones de hidrocarburos se hagan de manera responsable, donde se cuide el medio ambiente, donde se cuiden los acuíferos. La autoridad ambiental de la zona ha solicitado estudios hidrogeológicos a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y al Servicio Geológico Colombiano para determinar si se pueden ver afectados los acuíferos. El pasado 27 de abril, el Tribunal Administrativo del Casanare ordenó la suspensión inmediata de las actividades de exploración y explotación petrolera del bloque El Portón, que cobija Yopal y Agua Azul, tras aceptar las demandas de la comunidad y Corporinoquía. La medida cautelar busca proteger 71.000 hectáreas en esta zona.